Cuando pensamos en la Navidad, usualmente la asociamos con felicidad y alegría al lado de nuestros seres queridos. Sin embargo, incluso en esa época de fiestas han ocurrido eventos trágicos que han marcado la vida de muchas personas. La Navidad o su víspera se transformó en un auténtico calvario para aquellos que aparecerán en este listado. Por eso hoy te traigo las 7 peores tragedias ocurridas en Navidad o en vísperas de Navidad. Número 7 El caso de John Bennett Ramsey es un caso de asesinato no resuelto que ocurrió en Boulder, Colorado, Estados Unidos, en la Navidad de 1996. John Bennett Ramsey, una niña de 6 años, fue encontrada muerta en el sótano de su casa varias horas después de que sus padres reportaran su desaparición y recibieran una carta de rescate. El caso atrajo una gran atención mediática, debido a las circunstancias extrañas y desconcertantes que rodearon la muerte de John Bennett. Se descubrió que la niña había sido golpeada en la cabeza y estrangulada. Las circunstancias y la falta de claridad en la investigación llevaron a diversas teorías y especulaciones. Entre los sospechosos del crimen se encontraban los propios padres de John Bennett, John y Paxi Ramsey, quienes inicialmente fueron señalados por la policía, aunque siempre negaron cualquier participación en la muerte de su hija. Otros sospechosos incluyeron a conocidos y personas cercanas a la familia, así como teorías sobre la posible intervención de un intruso. A lo largo de los años, ha habido múltiples investigaciones y revisiones del caso, pero hasta este año 2023, el asesinato de John Bennett Ramsey sigue sin resolverse y permanece como uno de los casos más intrigantes y debatidos en la historia criminal de Estados Unidos. Número 6 Cuando Bruce Pardo, un hombre de 45 años, caminaba por las calles disfrazado como Santa Claus, muchas personas pensaban que se trataba de un buen hombre que pretendía llevar regalos y alegría a los niños. Pero lo que nadie se imaginaba era que este Santa Claus, lejos de traer alegría y felicidad, traería dolor y luto a varias familias, incluyendo a la suya propia. En plena nochebuena del año 2008, Bruce, disfrazado como Santa Claus, salió a la calle armado y amenazando con su arma a toda persona que veía caminando en las calles. Después de eso, el desalmado Bruce, vestido como Santa Claus, se dirigió a la casa de su expareja, una mujer llamada Sylvia, donde procedió a asesinar a la mujer y a tres de sus hijos, además de matar a varios familiares de Sylvia. No conforme con el reguero de sangre y cadáveres tirados por toda la casa, Bruce también prendió fuego a la casa de su expareja con un lanzallamas, y luego cobardemente se quitó la vida para no pagar por el horrible delito que había cometido. La razón de estos asesinatos fue porque su exesposa Sylvia decidió separarse de él en marzo de 2008 y le pidió el divorcio un mes después. Bruce no se tomó nada bien la noticia, y menos aún cuando un juez decretó que le pasara a su exmujer una pensión de manutención mensual de varios miles de dólares. Desde ese entonces, Bruce comenzó a elaborar su macabro plan, que culminó con el desenlace ya contado. En ese catastrófico día, este malvado Santa Claus mató en total a nueve personas de su familia sanguínea y política. Este hecho fue posteriormente conocido como la Masacre de Kovine. Número 5 La tragedia del Expreso Tangibay fue un trágico accidente ferroviario ocurrido el 24 de diciembre de 1953 en Nueva Zelanda. El accidente se dio cuando un puente ferroviario sobre el río Bangaeu colapsó debido a la erupción del Monte Ruapeu, provocando que un tren expreso cayera al río. Murieron 151 personas en este desastre, convirtiéndolo en uno de los peores accidentes ferroviarios en la historia de Nueva Zelanda. Esa noche de 1953, el volcán Monte Ruapeu entró en erupción, causando deslizamientos de tierra y la formación de flujo de lodo volcánico, que debilitó la estructura del puente ferroviario sobre el río Bangaeu. Poco después, el tren expreso Wallenknockland, conocido como el expreso Tangibay, se aproximaba al puente. Un transeúnte de a pie junto a las vías comenzó a agitar una antorcha al ver el mal estado del puente. El conductor vio el aviso y aplicó el freno de emergencia, ayudando a reducir el número de vagones caídos en el río y, por lo tanto, el número de muertos. Sin embargo, fue demasiado tarde cuando el tren llegó al puente este cedió y el expreso se precipitó al río, que estaba cargado con flujo de lodo volcánico. La locomotora y varios vagones fueron arrastrados por la corriente, resultando en la pérdida de 151 vidas, a solo horas de la Navidad. Número 4 Como te podrás dar cuenta, a medida que avance este video, las tragedias provocadas por la madre naturaleza se harán frecuentes en este listado. El ciclón Tracy fue un poderoso ciclón tropical que golpeó la ciudad australiana de Darwin el 24 de diciembre de 1974. Fue uno de los ciclones más destructivos en la historia de Australia. Con vientos sostenidos de alrededor de 205 kilómetros por hora y ráfagas mucho más intensas, Tracy devastó la ciudad, destruyendo miles de hogares y dejando a gran parte de la población sin refugio. Pero ¿qué es un ciclón? Según la Universidad Autónoma de México conocida como la UNAM, un ciclón es una concentración anormal de nubes que gira en torno a un centro de baja presión atmosférica, cuyos vientos convergentes rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj a grandes velocidades. Sus daños principales son por descarga de lluvia, viento, oleaje y marea de tormenta. En el día en que la gente se alistaba para la Navidad, la tragedia golpeó sin previo aviso. Mientras los habitantes de Darwin celebraban las festividades, la emergencia pasó desapercibida inicialmente. Esto se debió en parte a que habían recibido alerta sobre un ciclón anterior, Selma, que no tuvo impacto significativo en la ciudad desde el oeste. Además, la presencia limitada de equipos de medios de comunicación durante las vacaciones contribuyó a la falta de conciencia inmediata sobre la gravedad de la situación. El impacto del ciclón Tracy fue catastrófico. Casi el 70% de los hogares de Darwin quedaron destruidos o gravemente dañados, y la infraestructura urbana sufrió graves daños. Aunque la pérdida de vidas fue relativamente baja, 71 víctimas oficialmente, gracias a las evacuaciones que se habían hecho previamente, aún así el impacto psicológico e inmaterial en la población fue inmenso. Número 3 De los desastres naturales, pasamos a la crueldad humana. La matanza de Acteal fue una masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado de Acteal, en el estado de Chiapas, México. Un grupo paramilitar conformado por más de 60 hombres armados, atacó a un grupo de indígenas otxiles que se encontraban rezando en una iglesia. En ese contexto, las tensiones políticas y religiosas en Chiapas eran altas debido al conflicto entre el gobierno mexicano y el movimiento zapatista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ZLN, es un grupo armado y político que surgió en México en esa época. Se dio a conocer públicamente el 1 de enero de 1994, cuando lanzó un levantamiento armado en el estado de Chiapas. En la masacre de Acteal, murieron 45 personas, incluyendo mujeres embarazadas, niños y ancianos. Los perpetradores eran miembros de grupos paramilitares vinculados a intereses locales y al gobierno, según investigaciones posteriores. A pesar de la versión del gobierno mexicano que etiquetó la masacre como un conflicto étnico entre comunidades, críticos y defensores de los derechos humanos interpretaron el evento como una táctica gubernamental para desmantelar la base social en Acteal. Años después de la masacre, decenas de sospechosos fueron arrestados y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel, por un juez federal mexicano. Aunque la mayoría han sido liberados, por lo que la Suprema Corte mexicana ha considerado como irregularidades en sus procesos, señalando que las autoridades investigativas les fabricaron pruebas para inculparlos. Número 2 Aunque este hecho no ocurrió en Navidad y ni en víspera de ella, sino un día después, el 26 de diciembre, igualmente lo pongo en este listado por su cercanía a esta fiesta. El tsunami de Indonesia en 2004 fue un desastre natural de gran magnitud que ocurrió el 26 de diciembre de 2004. Fue desencadenado por un terremoto submarino masivo con epicentro cerca de la costa oeste de Sumatra. Este terremoto, con una magnitud de alrededor de 9.1 a 9.3, generó uno de los tsunamis más mortíferos en la historia moderna. La expresión tsunami se traduce literalmente como ola en el puerto y se refiere a una serie de enormes olas que se generan debido a disturbios bajo el agua, generalmente asociados con terremotos en el lecho marino o en sus cercanías, según la información de las Naciones Unidas, ONU. Estos tsunamis pueden provocar corrientes extraordinariamente potentes e inundar rápidamente áreas terrestres y causar la destrucción de comunidades costeras. Las regiones más susceptibles son las zonas bajas, como playas, bahías, lagunas, puertos, desembocaduras de ríos y territorios a lo largo de ríos y arroyos que desembocan en el océano. El tsunami afectó a varias naciones del Océano Índico, incluyendo Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India y otros países. Las olas del tsunami alcanzaron alturas significativas y causaron una devastación masiva en las zonas costeras. Se estima que murieron al menos 230 mil personas y muchas más resultaron heridas o quedaron sin hogar. Número 1 En este primer puesto nos encontramos con la mayor tragedia ocurrida en Navidad. Ocurrió en un país de África llamado República Democrática del Congo, desde el 25 al 27 de diciembre del año 2008. Esa fatídica Navidad, un grupo rebelde del país de Uganda, vecino del Congo, penetraron en varias aldeas de la República Democrática del Congo y masacraron a la población dejando a más de 400 personas sin vida. Este horroroso crimen fue cometido por un grupo terrorista cristiano llamado el Ejército de Resistencia del Señor, que opera principalmente en el norte de Uganda, combatiendo contra el gobierno de dicho país, en lo que fue uno de los mayores conflictos armados de África. Su líder es el fanático Joseph Coney, autoproclamado médium espiritual, quien pretende establecer un régimen teocrático basado en el cristianismo. Ideológicamente, el grupo es una mezcla sincrética de misticismo, nacionalismo acholi y fundamentalismo bíblico. Este grupo tiene una reputación de brutalidad, debido a las acciones que cometen para llegar a sus fines. Entre ellas está reclutar niños y desplazar a poblaciones enteras de sus hogares. Estos terroristas eligieron estratégicamente el 24 de diciembre para llevar a cabo su ataque más destructivo, aprovechando el momento en que la gente se reunía para celebrar las festividades navideñas. En este acto violento, los insurgentes rodeaban a las personas y perpetraban asesinatos brutales, utilizando hachas, machetes y grandes bates de madera para aplastar los cráneos de las víctimas. Según informes de prensa, más de 400 personas perdieron la vida en circunstancias muy dolorosas. Algunos fueron cortados en pedazos, decapitados o sufrieron la terrible experiencia de ser quemados vivos en sus propios hogares. Algunas personas también sufrieron cortes en sus labios como una advertencia para no hablar mal de los rebeldes. Y dos niñas de tres años de edad sufrieron graves lesiones en el cuello cuando los insurgentes intentaron torcer sus cabezas. Definitivamente una de las peores tragedias ocurridas en Navidad. Si te interesa conocer más tragedias ocurridas en diferentes lugares, aquí te dejo una lista de reproducción sobre el tema.